¡Qué gusto para Leandro Gasco por AM830 Kilohertz, Radio del Pueblo para Argentina y en la transmisión internacional desde nuestro programa En Contacto, 8 años en el aire, saludar, reconocer y entrevistar a la licenciada en Filología por Universidad de La Habana, musicóloga, productora, especialista en temas de propiedad intelectual, curadora, musicógrafa, investigadora histográfica y musical para audiovisuales, artículos, libros, autora, escritora. A ver, en 2014 fundó el blog Desmemoriados, historias de la música cubana y tiene varios libros que iremos detallando en este reconocimiento especial. Bueno, también lo vamos a hacer con un homenaje, como recién ustedes escuchaban, a la leyenda siempre vigente Celia Cruz, este cuando salí de Cuba que elegí para el comienzo, digo, tiene una particularidad no sólo por la historia flor de piel de Celia, sino también porque al autor yo tuve el gusto de entrevistarlo, Luis Aguilei, porque es un himno del exilio cuando salí de Cuba, así que esta interpretación tan maravillosa y este tema muy sentido definitivamente. Feliz mediodía en Estados Unidos, buena tarde en Argentina, querida Rosa Marquetti Torres, qué grato tenerte Rosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal Leandro? Muchísimas gracias por invitarme a tu programa y gracias a la Radio del Pueblo también por acogerme. Estoy feliz de estar con ustedes acá hoy. Bueno, yo decía, estás justamente en Norteamérica, Estados Unidos, pero vives en Madrid. Me gustaría, a ver, que comencemos y que me ilustres un poco de los libros en lo inmediato, pero antes dime, ¿en qué lugar estás de Estados Unidos? Esto que yo decía que tu residencia es Madrid y también, ¿dónde naciste? ¿En qué ciudad de Cuba? ¿Y cómo fue tu tiempo en la isla también? Mira, estoy aquí ahora en Estados Unidos, en el estado de Vermont, por razones de trabajo, pero como bien dicen, estoy recibiendo desde 2018 en Madrid. Soy de Alkizar, orgullosamente alkizareña. Alkizar es un pueblo que está a 50 kilómetros de la ciudad de La Habana. Y nada, es así de simple. Qué lindo, qué lindo eso. La pertenencia, la identidad y tantas cosas que quiero compartir, que hacen a la emoción también, al compromiso, a la entrega, querida Rosa Marquetti Torres. Ahora nos vamos a adentrar en los libros. Voy a hacer una secuencia. Tú confirmarás si estoy bien con los datos y si no, pues adelante, ¿no? Pero, por ejemplo, 2016, yo recién mencionaba lo de Desmemoriados, pero el libro Desmemoriados, Historias de la Música Cubana, se lanza, se edita en 2016 por La Iguana Ciega, Editorial de Colombia. ¿Es así? Exacto. El libro es una selección de textos que ya lo había publicado en mi blog, que como bien dijiste, mi blog Desmemoriados, Historias de la Música Cubana, lo fundé de manera unipersonal en 2014, y justo a la altura de 2015, un gran e inolvidable amigo barranquillero, Rafael Bassi Lavarrera, tuvo la idea de llevar a un libro algunos de esos textos de investigación que estaban publicados en mi blog. A Rafa Bassi, amigo entrañable, desaparecido físicamente, pero solo físicamente, le agradeceré siempre todo el apoyo que dio desde el inicio, con su entusiasmo, a Desmemoriados. Y como bien dices, efectivamente fue publicada por esa editorial de Iguana Ciega, que es de Barranquilla, en una primera edición, en una primera edición. Hay una segunda edición, un poco diferente, que se hizo en el 2020, se publicó una edición hermosísima, publicada por la editorial Ojalá, por Ediciones Ojalá, que es la editorial de Silvio Rodríguez, de nuestro gran cantautor. Ahora, sí, Rosa, tú te refieres ahí al libro de 2020, publicado, editado, Desmemoriados, Historia de la Música Cubana, Editorial Ojalá, Cuba, y se agrega El Niño con su Tres, Andrés Echevarría Calleaba, Niño Rivera, uno y otro editorial, ¿ahí también? Sí, perdón, perdón. El Niño con su Tres es posterior, es un libro dedicado a uno de los grandes genios, y también olvidados de la música cubana, el tercero, Andrés Echevarría Calleaba, conocido como Niño Rivera. Es un libro que me dio muchísimo placer investigar y escribir y publicar. Ese es uno y otro editorial. Son editoriales diferentes. El Niño con su Tres fue publicado por la editorial Unos y Otros de Miami, y antes que esto, publiqué uno, otro de los libros que también me ha dado mucho placer haberlo escrito, que es Chano Pozo, La Vida, 1915, 1948. Digamos, Chano Pozo, La Vida, del gran percusionista cubano, ¿no? Ahí, tú, a ver, dime si estoy con el dato correcto, ¿hubo tres ediciones? Exacto, exacto, sí, tres ediciones. La primera sale por Editorial Oriente de Cuba, de Santiago de Cuba. La segunda salió por La Iguana Ciega también, de Barranquilla, una edición hermosísima que hicieron. Y la tercera por Unos y Otros, una editorial de Miami también, que es una edición ampliada porque tiene algo nuevo, algunos elementos nuevos que no estaban las dos ediciones anteriores. Qué bueno todos los detalles. Yo te escuchaba cuando recién mencionábamos a La Iguana Ciega y tú hacías un reconocimiento también, y a Barranquilla y a Colombia. Y yo estuve hace poco, creo que te lo comentaba fuera de micrófono, por Cali, y a mí me impresionó y me fascinó eso de la pertenencia que tienen y la identidad, vuelvo a esas dos palabras, con la cultura. Es decir, cómo hay canales que pasan bolero, vallenato, canales de televisión, quiero decir, y radio ni hablar, y salsa, y cómo eso lo tienen a flor de piel y no pierden eso que es tan importante para la cultura, cuando a veces hay invasión de otros géneros con un poco más de vulgaridad. Y bueno, todo eso que hace, en definitiva, al crecimiento, cómo se nutra un pueblo de cultura, ¿no? Y entonces eso me gusta mucho de Colombia, por eso ahí cuando hiciste la mención, la verdad que valoro eso y es muy interesante, ¿no? Tú que estás tan cerca del estudio y la investigación. Realmente los cubanos nunca agradeceremos lo suficiente lo que han hecho en ciertas zonas de Colombia por preservar y amar la música cubana. No me voy a extender mucho en eso, solamente te digo que mucho me hubiera gustado que en mi propio país hubiese sido así. En Colombia, hoy, jóvenes de 20 años, de menos edad incluso, bailan con la sonora matancera, bailan con los bambas, aman la música cubana, coleccionan los discos, investigan, hacen seminarios, hacen eventos para ampliar los conocimientos. Es una verdadera pasión lo que hay en determinadas zonas por la música cubana, en Colombia zonas como Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá, muchos, muchos otros lugares. Realmente es algo impresionante la pasión que tienen por nuestra música y el modo en que han contribuido a que muchas de las cosas valiosas que en mi propio país no se conservaron, ellos lo conservarán vivo e incluso con un sentido patrimonial. Bueno, yo voy a mencionar, por supuesto, que en el transitar reconocimientos que ha tenido merecidamente Rosa, también mención de algunos artículos publicados, textos, pero quiero adentrarme inmediatamente, 2022 ha sido la fecha, el libro Celia en Cuba, 1925-1962, los años de la reina de la salsa, la guarachera de Cuba, una investigación del periodo formativo y de la consagración de Celia en su país natal. Digo, 2022, libro Celia en Cuba, 1925-1962, autora Rosa Marquetti Torres. Yo cuando vi las fotografías tan bellas y que cuando uno le entra por la visual, además que por esa prosa fantástica de Rosa Marquetti Torres, pero por la visual uno puede ir adentrándose en cada momento y ver el devenir, la evolución, el crecimiento, emociona, conmueve, tanto el despliegue fotográfico como los textos, que son, si bien es una narración, es prácticamente una prosa poética. Entonces, quiero que me cuentes, a ver, porque después vamos a hablar del nuevo libro que se viene también unido a Celia y ya al tiempo de Celia, exilio, digamos. Pero cuéntame, porque yo quiero aclarar, y luego tengo una sorpresita, pero quiero aclarar que yo he recibido este libro en manos de un común amigo, Homer Pardillo Zid, el manager de Celia, Albacea, bueno, también fue, por supuesto, que productor en su momento, manager de Marcanton y Tito Puente, pero quiero decir, estuvo con Celia como un hijo definitivamente y sigue abrazando todo su patrimonio y hermanándolo y aportando todo ese evaluarte por el mundo con exhibiciones, museos, a ver, todo, todo lo que podamos pensar está entregado y comprometido con ello, así que yo cuando estaba en Coral Gable reunido con Homer Pardillo Zid, vi el libro y me quedé impresionado y hablamos y me dijo, sí, hay que hacer un reconocimiento con Rosa Marquetti Torres. Y aquí estamos, así que cuéntame, a ver, 2022, libro Celia en Cuba, de esta investigación y de datos realmente, a ver, precisos, que no se han detallado, es decir, a partir de este libro, ¿no? Por supuesto que hay fotos maravillosas que son inéditas, testimoniales, yo reitero tu prosa perfecta, Rosa, una investigación que hay que decirlo, es minuciosa, porque Celia no solo fue la cantante más grande de la música tropical, de la salsa, del género que grabase, sino que fue BD, actriz, protagonista de novelas radiales y de televisión en Cuba, y ahí un detalle de los primeros años, de las influencias artísticas, has hecho un buceo profundo en periódicos, en revistas, a ver, cuéntame. Mira, qué bueno que has hecho referencia a nuestro querido Homer Pardillo, porque solamente voy a decir algo, no escatima ni un solo segundo, ni toda la vida, para honrar la memoria de Celia, para difundir su legado, y como parte de esto, yo me siento deudora de toda la contribución, de toda la ayuda que él me dio, y me está dando, para poder hacer esa investigación minuciosa y profunda que yo he querido hacer con mis dos libros sobre Celia, y que espero satisfagan los elogios que tú me has hecho, que creo que son inmerecidos, pero bueno, los aprecio igualmente. Yo hacía tiempo que quería hacer algo parecido a lo que he hecho, pero al mismo tiempo pensaba que no, que no lo iba a poder hacer. Tuve el estímulo de amigos y familiares que me dijeron que sí, que era yo la que lo tenía que hacer, y realmente cuando comencé a investigar, estaba yo viviendo en Cuba todavía, sentí que sí, que era yo la que lo tenía que hacer. Soy mujer, soy cubana, soy una mujer afrocubana, soy negra, y me correspondía, sentía que tenía esa responsabilidad, ese peso, de que lograr que Celia tuviera un libro lo más detallado posible, lo más apegado a la verdad de lo que fue su vida y de lo que fue el esfuerzo que coronó en esa extraordinaria carrera que ella logró hacer. A medida que fui investigando, mi admiración a Celia fue aumentando. Yo la admiraba como artista, como cantante, pero la admiración como mujer, como persona, como cubana, fue aumentando extraordinariamente, porque fui descubriendo todo ese camino ascendente de obstáculos, de obstáculos salvados, de persistencia, de sagacidad, de inteligencia, con la que ella fue construyendo por el año, por el año, esa enorme carrera que logró hacer y conquistar a fuerza de una disciplina extraordinaria, de una fe en sí misma extraordinaria. O sea, hay una cantidad de valores humanos en Celia, hay una cantidad de enseñanzas profesionales en esa carrera que a mí realmente me resulta absolutamente placentero poder ratificar todo esto que también ha sido señalado por otros colegas que me antecedieron en la escritura de textos sobre Celia, pero que yo, como mujer, siento que tengo que enfatizar mucho más que otros. La carrera de Celia es una cosa extraordinaria, sencillamente. Y este primer libro, como tú bien dices, llega, no termina justo en el momento en que ella sale de Cuba, sino que yo extiendo el libro hasta abril de 1962 para poder abordar la gran tragedia que tuvo que vivir Celia Cruz cuando le fue negada por el gobierno cubano la posibilidad de entrar al país, de entrar a Cuba para acompañar a su madre en sus últimos momentos de vida y poderla enterrar. Esto es un parteaguas en la vida de Celia, aquí termina, a mi juicio, una etapa y comienza otra en su vida y de esta manera decidí yo abordar todo el trabajo investigativo y de escritura de los dos libros. Rosa, a ver, vamos a continuar ahora porque por supuesto que la carrera de la gran vocalista está en detalle en el libro Celia en Cuba 1925-1962, el primero de los libros, luego llegará Celia en el exilio o me vas a decir después bien cómo es el título del libro más reciente. El título es provisional, el título todavía es provisional, yo quiero que se llame Celia al Mundo, pero todavía, o sea, Celia al Mundo 1962-2003, pero todavía no es definitivo. Quiero decirte algo que vas a tener un poco la primicia, Alejandro. Qué bueno. El libro Celia en Cuba sale el próximo primero de octubre en ocasión del mes de la hispanidad en una segunda edición por la editorial Planeta, por el grupo Planeta. Ah, qué bueno. Estoy súper feliz con esa noticia porque realmente yo creo que todos sabemos que Planeta es el grupo editorial más grande e importante en lengua española y para mí es un honor enorme que mi trabajo les haya interesado y que hayan decidido honrar a Celia en la proximidad de su centenario con una segunda edición de Celia en Cuba y con la próxima edición del segundo libro. O sea que esto se va a editar ahora por Planeta y definitivamente la edición va a ser global. O sea que llegará también a las librerías de la República Argentina, de Colombia, por todos lados que nos están escuchando, que estén expectantes entonces para adquirir el libro Celia en Cuba 1925-1962, Rosa Marquetti Torres que pronto editará nueva edición ahora con Editorial Planeta. Grupo Planeta, sí, exactamente. Grupo Planeta, muy bien. Quiero hacer una mención porque esta mañana leía y bueno, le voy a mandar un saludo a Carmelina Barberis, la joven habanera reina de los campos, Carmelina Barberis, que yo tuve el gusto de entrevistar, que va a cumplir el próximo 8 de agosto, el jueves, jueves próximo 8 de agosto, cumple 86 años, en estos días tuvo una dificultad en estas últimas semanas, agradeció a Aito de Breña, alto allí, y por los servicios sociales y bueno, hubo un problema con el gobierno canario que le había quitado una pensión, una contribución y esto, bueno, generó un problema serio para la familia. Bueno, Chabela me comentaba que se cree que va a estar solucionado en estos días, así que ojalá que así sea, que pueda tener un buen estadio, ya tenía algún problema de salud también, lo está superando con mucho esfuerzo, tiene mucha garra y es además un ser humano carismático y realmente encantador figura de la música campesina en Cuba, vos sabés que cuando hablamos Rosa, ella me comentaba que compartían de alguna forma con Celia porque iban las dos a una emisora a cantar allí en Cuba y tenían que pasar por una escalerita, un pasillito y ahí se encontraban cuando ingresaba una a cantar o a un conversatorio, bueno, salía la otra y qué cosa, y una humildad que era característica de los artistas, que eso me parece que siempre los eleva más, lo mismo que el carisma de Celia, lo hablábamos con Homer que me decía, no, pero estábamos en algún evento o en un aeropuerto donde sea y no tenía problema de detenerse todo el tiempo que sea necesario para firmar un autógrafo, dar una foto, entregar un abrazo a ese ser humano que él admiraba, era un artista de corazón con humildad en serio, no esos artistas que a lo mejor están en distancia con ego, en lejanía, no sienten a su público sino que son más parte de un negocio con un ego muy subido, entonces hay una diferenciación que ahí hay que hacer, me parece fundamental y también lo que tú señalas, bueno, mencionaste a la sonora matancera pero también la convivencia con otros músicos y orquestas, la familia, su madre, por supuesto, bueno, luego su esposo y una época gloriosa definitivamente de la música cubana, ¿no? Sí, realmente cuando mencionabas estas características extraordinarias de Celia de respeto a su público, de saber que todo lo que lograba además de su propio talento y esfuerzo dependía de ese público, ahí está la Celia Cruz profesional, más allá o junto con el sentimiento de corazón de gratitud hacia ese público está el respeto también que en ella fue proverbial, Celia logró incluso hablar de esto, decir cómo ella veía la relación artista-público, artista-su audiencia y realmente el pensamiento de ella en este sentido es como que ejemplar, es como para aprender, como bien decías tú. también en aquella época en los años 50 en Cuba era una industria, no nos olvidemos de que era una industria y de que era probablemente junto con la de México y Argentina las industrias más potentes, las industrias de la música más potentes en América Latina y el Caribe, era una industria también, pero esa industria implicaba justamente que los artistas no se olvidaran de que no eran nadie sin ese público a quien debían respeto y a quien en el caso de Celia pues también era algo de lo que nunca se olvidaba y de lo que nunca se olvidó a lo largo de toda su carrera, no solo en Cuba sino ya después en el exilio y cuando llegaba a convertirse en una diva internacional. Quiero saludar también, aprovechar que mencionaste a la querida Carmelina Barberis para saludarla y desearle todo lo mejor también. Y sí, ellas coincidieron sobre todo en CMQ y en Radio Progreso también, en aquellos programas radiales, en aquellos estudios a los que acudía el público como si fueran teatros, una época muy bonita la verdad, muy linda. Yo he tratado de transcribirla en mi libro para que los que no la vivieron sientan qué cosa fue aquello realmente. Bueno, por supuesto que es una obra de muchas páginas de una producción interesantísima de fotos y que el libro me parece a mí por lo que yo he comprobado Rosa Marquetti Torres es como que uno a ver, se apodera del libro lo empieza a leer y vuelve en varios momentos así que es un libro para tenerlo y no para leerlo de repente y dejarlo sino para seguirlo leyendo y tenerlo casi como una enciclopedia de consulta y además cada vez que uno vuelve al libro o vuelve a una fotografía o a la prosa tuya pues se hace más interesante aún y va tomando otros detalles ¿no? pero por ejemplo yo para destacar por supuesto que hablas de los orígenes de la hoy leyenda por siempre vigente Celia Cruz una grabación por ejemplo en Venezuela de 1948 del bolero afro Quédate Negra con 23 años de Celia detalle su primer viaje a New York el 20 de abril de 1957 también el hito que define es a ver si está bien la fecha 18 de junio de 1962 que debutó y deslumbró en el Carnegie Hall en Manhattan ahí con 37 años pero si yo les digo eso también debo mencionar que estamos hablando de un debut maravilloso en el Carnegie Hall en Manhattan pero antes había recorrido 12 países y este antes había recorrido 12 países también nos demuestra no solo el nivel de popularidad y como era querida ya en esa época en Cuba sino también lo pionero y la trascendencia internacional ya en ese momento digo antes de después que se vino lo del exilio y todo lo demás de alguna forma sí realmente me alegra mucho que señales la trayectoria de Celia hasta 1962 y que yo trato de dar mucho detalle en el libro porque realmente había un sentimiento había una especie de leyenda urbana que recorrió América Latina y parte de los Estados Unidos leyenda urbana con un sentido demasiado machista para mi gusto demasiado incierto para mi gusto según la cual a Celia la había hecho el gran maestro Johnny Pacheco a quien no demerito en lo absoluto solo que Johnny Pacheco no hizo a Celia Cruz Celia Cruz cuando Johnny Pacheco la conoció ya era una diva continental ya era una de las dos artistas mejor pagadas en su país ya era la gran día y estrella de Tropicana más allá de su trabajo con la sonora matancera y más allá de su condición de exclusividad para grabaciones con la sonora matancera la Celia tenía muchísimos discos tenía dos discos de oro es decir cuando Celia se enfrenta la maquinaria el fenómeno de Fania Records más bien Celia aporta el elemento del que carecía Fania que era una estrella con una carrera continental claro Fania fue un sello que manejó prácticamente únicamente inicialmente a hombres la Fania la Star esa magnífica orquesta de dos estrellas eran puros hombres y la única mujer era Celia entonces yo me propuse que este libro sirviera para demostrar lo contrario y que de una vez la leyenda urbana cesara de recorrer caminos emisoras de radio escritos post de Facebook mensajes de Instagram en fin Celia se hizo a sí misma y Celia aportó su gran profesionalidad su gran apego a la tradición y su apertura su disposición de estar abierta a todos los nuevos retos eso es lo que Celia aportó a Fania y a ese movimiento que comercialmente se conoció como Salsa esto siempre lo trato de subrayar porque indiscutiblemente el papel del maestro Johnny Pacheco en la carrera de Celia fue importantísimo en este nuevo en este segundo aire en esta nueva dimensión de su carrera y en esta internacionalización hacia otras áreas del mundo donde Celia no había llegado todavía Johnny Pacheco aportó frescura aportó conocimientos y aportó mucho mucho a esa nueva etapa pero no fue Johnny Pacheco quien construyó la carrera de Celia Cruz y a Celia tenía una carrera iniciada además antes ya había pasado una primera etapa con otro grandísimo maestro que fue Tito Puente o sea se trata solamente de que para mí fue importante tratar de ubicar las cosas en su verdadera dimensión en los contextos en que ocurrieron le doy mucha importancia en mis libros a los contextos a las situaciones históricas sociales políticas económicas en las que transcurren los distintos hechos de la vida de Celia eso es algo que siempre me preocupa mucho y trato de tenerlos muy en cuenta y por tanto yo sé que es una diva enorme ya no es una diva continental es una diva mundial es una mujer de leyenda hay muchas cosas que no se podrán enderezar con el tiempo pero de todas maneras los libros van a estar ahí muy bien estamos hablando en contacto por AM 830 kilohertz que ustedes sintonizan en la república argentina y también en la transmisión internacional en aplicación en el site y demás esto es en contacto por radio del pueblo presentando a la notable y premiada Rosa Marquetti Torres desde Estados Unidos reitero que ha publicado artículos y textos investigativos en medios varios radio Gladys Palmera España Magazine AM PM Cuba On Cuba News Estados Unidos La Lira Colombia y muchos más reconocimientos como Asociada Independiente 2008 Old Man Bebo ahí mejor nuevo documental ahí como guionista estuvo Carlos Carcas mejor película documental Premios Goya 2009 en 2012 Chico y Rita nominación premio Oscar mejor largometraje de animación del año pero estos son algunos de los reconocimientos por su gran aporte contribución creatividad y entrega pero por supuesto que hay muchos más y me parece que el más significativo no pero el más significativo es el el lector Rosa el lector que lee tus obras o no déjame déjame hacer una observación has mencionado obras importantísimas de la cinematografía española en las que yo colaboré pero esos reconocimientos no me corresponden a mí es decir yo en Old Man Bebo hice la investigación toda la investigación del periodo cubano del gran pianista y director compositor y reglista Bebo Valdés pero bueno la dirección fue de mi querido amigo Carlos Carcas el guión también la producción ejecutiva general fue de Fernando Trueva y de Fernando Trueva también fue Chico Irrita el primer filme largometraje musical en dibujos animados dedicado a la música latina de la música cubana pero bueno yo ahí jugué otros roles pero los premios no me corresponden a mí me gusta que diga porque tú eres humilde pero Carlos Carcas Trueva Mariscal que fue el que hizo los dibujos de Chico Irrita yo hice mis pequeñas contribuciones ahí pero bueno te agradezco mucho y creo que es muy bueno que los hayas señalado porque así me da la posibilidad de destacar estos dos audiovisuales tan importantes dentro de la filmografía relacionada con la música cubana si me mencionaste a Carlos Carcas que por supuesto lo destacamos pero no es que yo también sabes pienso y manifiesto tu humildad pero es que a veces cuando se logra el éxito de un tema musical por ejemplo está la interpretación pero tiene que haber una buena composición después o sea tiene que haber varios factores y la unión de esos factores y de esos talentos es producto del éxito entonces si bien tú reconoces los detalles ahí en la acción en el trabajo pero bueno tienes lo tuyo y eres parte de ese éxito pero no me parece que la satisfacción grande también se produce cuando alguien lee un libro y se queda con eso se apropia de eso bueno ni hablar de la prosa tuya unida a las imágenes tan bellas y valiosas y conmovedoras pero bueno estimada Rosa Marquetti Torres hablamos recién de nuestro querido amigo manager albacea de la gran Celia Cruz me refiero a este a Omer Pardillo que preserva la memoria el legado de Celia de la caridad Cruz Alfonso nuestra Celia Cruz y justo recibo un mensaje vía llamado y creo que a ver si tiene algo que decirte estimo que sí vamos a ver escuchamos a Omer Rosa ¿te parece bien? Claro por supuesto a ver adelante Leandro buenas tardes un saludo desde Madrid me da muchísimo gusto que tengas en tu programa a nuestra querida Rosa Marquetti Rosa te envío un fuerte abrazo sabes el gran cariño que te tengo y el respeto Rosa para el conocimiento de todos ha hecho un libro de la vida de Celia Cruz desde el año que nació hasta el año 1962 que se titula Celia en Cuba y en este momento está trabajando en otro maravilloso libro sobre la vida de Celia ya en el exilio así que te deseo muchísimas cosas buenas y me alegro mucho que los oyentes de la radio pues conozcan de tu historia y de tu gran trabajo por la labor no solo por Celia por toda la música cubana un abrazo fuerte Leandro y Rosa Marquetti que tal Rosa que te pareció dile algo a Omer muy lindo muy lindo muchísimas gracias Omer querido de verdad yo quiero destacar siempre lo hago que cualquier cosa que yo hubiera hecho sobre la vida de Celia nunca hubiera estado completa si no hubiera contado con la enorme me ayuda la enorme colaboración que me ha dado Omer Pardillo no solo desde lo profesional sino también desde lo personal con su gran sensibilidad hacia mi trabajo con su gran respeto hacia mi trabajo Omer me abrió las puertas del archivo personal de Celia Celia como poquísimas artistas cubanas guardó todo todo referente a su carrera es impresionante es conmovedor ver como guardó desde la primera foto el primer papelito cuando empezaba con una fe enorme en sí misma porque tenía que haber tenido mucha fe en sí misma para hacer eso y fue una mujer que se preocupó de tener en orden aquello que antes se llamaban scrapbooks eran los álbumes con los recortes de prensa los contratos es impresionante como Celia guardó esto y como Omer ha conservado esto y como esto lo puso a mi disposición para yo poder hacer un trabajo todavía más profundo y más profesional y siempre estar agradecida por esto me puso en contacto con personas también cercanas a Celia es decir yo he contado en la persona de Omer con ese apoyo de alguien que fue tan importante en la vida de Celia y que ha sido capaz de valorar mi intención de contribuir a que su legado permanezca y se conozca por las nuevas generaciones así que siempre agradecida a Omer al Celia Cruz State del cual es el ejecutor a la Fundación Celia Cruz que él preside así que aprovecho esta oportunidad para mandarle mi cariño y esta muestra de gratitud muy bien un abrazo enorme para Omer Pardillo que hemos hecho varios programas por aquí como bien se lo merece y también para Europa en su momento justo está en Madrid ahora mira tú Rosa Marquetti Torres pero a ver me interesa un concepto también sobre el libro más reciente que abarca ya Celia y exilio porque hay que destacar que en Cuba la tiranía hizo todo lo posible para condenarla al olvido pero su voz y obra universal igual que su carisma y la aceptación en Cuba y en el mundo que lo trasciende todo no pudo con esa mala acción ¿no? y pese a sufrir porque claro cuando uno deja su patria definitivamente hay afectos hay familia hay cercanía una de las peores cosas que yo siempre digo ha hecho la tiranía para mí más allá de la falta de libertad los presos políticos las necesidades de comer y el hambre digo es la destrucción de la moral empezando por la familia ¿no? la primera escuela cuando está dispersa por el mundo ahora lo vemos también con el caso de muchos venezolanos pero digo Celia tuvo una fortaleza un cariño en el pueblo que nunca cayó sino que se acrecienta día a día imagino que estas cuestiones se abordan también en el libro junto con el amor sin duda de su esposo bueno yo ahí te mencionaba lo de su madre también el hecho puntual ¿no? Leandro la censura es algo antinatural y en estos momentos es algo inútil pero en los momentos en que Celia se sale de Cuba sin saber que no iba a poder regresar la censura hacia ella y hacia muchísimos otros músicos artistas que dejaron Cuba porque no compartían el proyecto político que gobernaba en ese momento mi país esa censura hizo muchísimo daño personal pocas veces se piensa en el sufrimiento infligido a esos artistas que salían a darlo todo con una cara sonriente en el caso de Celia a darle alegría a la gente y por dentro ella podía estar sufriendo quizás lo peor le pasó cuando muere su madre ella tuvo que salir a cantar ese día y los días siguientes fueron de un sufrimiento tremendo por la imposibilidad de poder llegar a Cuba eso está contado en mi libro como tú bien dices en el pueblo cubano se ha mantenido el amor hacia la música cubana y la curiosidad hacia la música de Celia y la curiosidad de las nuevas generaciones por conocerla porque Celia Cruz durante más de 60 años es decir desde 1961 está censurada en Cuba en los medios de comunicación en la radio en la televisión no se pasa la música de Celia Cruz los hechos trascendentes trascendentes con importancia universal como es ahora la selección de Celia para que su imagen aparezca en un quarter en una moneda oficial norteamericana estadounidense nada de esto es destacado en mi país en la prensa oficial en los medios oficiales es como te decía una aberración la censura a estas alturas es una muestra de odio y si le hace mucho daño a la persona objeto de esa censura pero a quien más daño le hace es a quien la implementa porque no habla bien de un gobierno que no sea capaz de reconocer a sus grandes glorias culturales y musicales eso es perfecto asunto el mío el mío es contribuir a que el legado de Celia no muera y trato humildemente de hacerlo a través de mis libros y de mis investigaciones en mi más reciente libro que se llama triunfar en la opción 20 mujeres afrocubanas en la música del siglo XX está reflejada la influencia de Celia en algunas de sus contemporáneas en mujeres afrocubanas que no fueron muy famosas que no fueron mundialmente famosas pero fueron mujeres que hicieron grandes contribuciones o por lo menos lo intentaron a la música cubana y ahí está recogida la influencia de Celia en muchas de ellas como algunas de ellas influyeron en Celia y como Celia influyó en las siguientes quería simplemente destacar que yo lo hago trabajar y tratar con mi trabajo de que ese legado permanezca vivo perfecto Rosa Marquetti Torres reitera el título y si está editado por quién o va a editarse el libro ese que menciona de las mujeres afro está publicado por mi propio proyecto desmemoriados como publiqué la primera edición de Celia en Cuba la primera edición de Celia en Cuba sale en Amazon por mi propio proyecto desmemoriados y el libro 20 mujeres afrocubanas también ahora Celia en Cuba va a tener una segunda edición como te expliqué con Planeta y 20 mujeres afrocubanas está disponible en Amazon también perfecto Celia es Cuba talento trabajo y humildad mujer sencilla tan brillante como humana y cercana con ese carisma característico Rosa Marquetti Torres ya para los últimos minutos porque vamos a despedirnos con una canción especial de Celia a todos mis amigos pero antes que yo yo quiero que me digas si quieres destacar algún nombre que tenga que ver con tu familia conocidos lo hiciste con Omar Pardillo maravilloso pero hay algún otro nombre que quieras mencionar que haya sido o sea importante en tu transitar porque te ha apoyado te ha alentado eso y un mensaje para los los oyentes lectores y seguidores de Argentina de Miami del mundo que te escuchan y seguirán prestandole atención y valorando y reconociéndote como lo mereces Leandro mis libros casi siempre tienen tres páginas de agradecimientos yo trato de que no se me olvide nadie porque y es una exigencia casi que le hago las editoriales también porque uno solo nunca hace nada uno siempre tiene muchísimas personas que lo ayudan que lo estimulan ya sean familias ya sean amigos yo si empiezo a decirte nombres acá creo que tendríamos que habilitar otro programa porque por igual por igual me han ayudado me han estimulado sin embargo quiero agradecer más que nada a los mayores a los que tienen más edad en el caso de la investigación mía sobre Celia quiero agradecer a los que aún viven que fueron sus amigos que la conocieron en Cuba o la conocieron fuera de Cuba pero desde hace muchísimo tiempo me refiero a esas personas maravillosas que hoy tienen casi 90 años o más y que viven en España en Estados Unidos en México en Cuba no quiero que se me olvide alguno por eso no los voy a mencionar pero ellos saben quiénes son fueron bailarines fueron músicos fueron cantantes fueron amigos de Celia he tenido el privilegio incluso de poder entrevistar y hacer mi amiga de amigas de Celia que empezaron con ella en los años en los tempranos años 40 que hoy tienen más de 90 años con una lucidez extraordinaria que bello quiero agradecerles mucho 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 a ellos agradecerles a otras personas que conocieron a Celia de Estados Unidos y que me han colaborado muchísimo a todos ellos no voy a mencionar nombres porque no quiero que se me olvide alguno muy bien gracias Rosa Marquetti Torres que como ustedes aprecian es gratitud gran virtud es talento y es humildad así que muchas gracias Rosa Marquetti Torres y que te parece nos vamos a ir con a todos mis amigos y con la gran Celia pues a ti muchas gracias a ti a tu programa a la radio del pueblo ha sido un placer enorme compartir contigo estos minutos y agradecidísima de tu interés por mi trabajo abrazo un abrazo gracias amigos